De tu falso querer hoy me enteré Y aunque me ruegues jamás podrás volver Hoy le sonrío a la vida otra vez En un error como este no vuelvo a caer No vale la pena llorar Por un amor que se va Ahora te voy a olvidar Y no hay vuelta atrás No vale la pena llorar Por un amor que se va Ahora te voy a olvidar Y no hay vuelta atrás Yo no soy aquella niña inocente Que cualquiera puede jugar con mi mente Viví decepciones por mis ilusiones Pero ahora soy diferente Dígale que pido que no invente Porque al sufrimiento yo le puse un detente Ahora soy feliz, eso es muy evidente De tantos tropiezos mi corazón se hizo fuerte Y digo que... No vale la pena llorar Por un amor que se va Ahora te voy a olvidar Y no hay vuelta atrás No vale la pena llorar Por un amor que se va Ahora te voy a olvidar Y no hay vuelta atrás Yo soy tan fría que el hielo le da frío a mi lado Y cupido está enojado Dice que su flecha a mi corazón no ha llegado Lo tengo todo controlado No quiero malas intenciones ni tormentos No quiero que vengan con falsos argumentos La luna está sola y a pesar de eso No dejan de brillar en todo el universo No vale la pena llorar No vale la pena llorar Por un amor que se va Ahora te voy a olvidar Y no hay vuelta atrás Te prometen la luna Te bajan el cielo Te manden un sueño Y te dicen te quiero Pero ya no voy a caer Pero ya no voy a caer Es que ya no voy a llorar Tu papel en mi película llegó a su final Tus errores me ayudaron pa' poderte olvidar Y aunque me valgues una estrella No te voy a perdonar Que así como una rosa se marchitó Así como el agua se evaporó Así como una hoja del árbol cayó Yo no voy a regresar contigo No, no, no Ahora en la noche tú sueles llamarme Para decirme que no logras olvidarme El arte de ignorarte se llama a superarte Esto se acabó así que dale pa'lante No vale la pena llorar Por un amor que se va Ahora te voy a olvidar Y no hay vuelta atrás No vale la pena llorar Por un amor que se va Ahora te voy a olvidar Y no hay vuelta atrás El Jocelyn Panamamusic.com.com.pa Y el bass Nayo Panamamusic.com.pa Y yo Quiero salir De vuelta No vale la pena llorar Ahora, ahora, ahora